¡Largaron el premio Guija! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el número 6, se estira ventaja sobre el 4, ganando terreno abierto el 7. En la cuarta ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista, el número 5, más atrás ganando terreno el 8. Por el lado interior de la pista, el número 1, abierto el 10. Desde el fondo viene corriendo el 2, viene cerrando la marcha el número 3, los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros sin variantes con el 6 en la delantera. En su busca cuerpo y medio corriendo por dentro el 4, en la tercera ubicación ganando terreno apareos el 9 con el 7. Más atrás se vienen desempeñando el 8, desde el fondo el número 10. Por dentro el 1 los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros sin variantes con el 6 en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4 y el 9, ganando terreno el 7. Desde el fondo el 10, más atrás vienen corriendo el 8 por dentro el 1. Los competidores enfrentan los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes como puntero, el 6 marca el camino. En su busca abierto el competidor número 4, la tercera ubicación el 9. Más atrás lo viene haciendo el 10 por dentro el 8. Más atrás el número 1 descuentan los competidores. Los últimos 350 metros para el disco sin variantes, el 6 marca el camino. En su busca abierto el 9 por dentro el 4, en larga carrera abierto, viene corriendo el 2 y el 8. Descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. El 6 pequeña ventaja sobre el 9 que va resueltamente en busca la vanguardia y viene dominando la carrera. Último 50 metros para el disco y se va a imponer el competidor número 9 con clara ventaja. La segunda ubicación abierto el 2, tercero el 6, cuarto el 8 y cruzaron el disco.